y como esta pues todo bien o que? todo y álalo ahí este es el lindicnock centro, este listo está fuera buenas tardes compañeros buenas tardes amigos como estamos el amigo como estamos miren el día de hoy ya estamos bastante tarde pero el día de hoy ha sido bien productivo arreglamos el camión vino mi amigo lalo ayudarnos ya lo reparó tenía un problema en la computadora este le chequeamos las fallas que tenía ya me ayudó a arreglarlo ya estoy cargado vamos para la florida pero el día de hoy y este viaje va a ser un poco diferente porque hoy no voy solo voy acompañado de un gran compañero ustedes ya lo han visto en el pasado pero quiero que ahora lo vuelvan a mirar vamos a mirar acá acá está mi co-driver hey what's up danny hey danny sabes que la gente siempre me pregunta por ti que dónde está que por qué no ha salido en los vídeos hace cuánto tiempo no viene conmigo a los vídeos como 23 años de verdad daniel no yo creo como dos años daniel sí como dos años solo los dos solo los dos solo tú y yo como dos años verdad o tres porque en noviembre del año pasado fuimos te acuerdas hicimos un viaje bien largo fue con anthony ok ok miren él es mi hijo danny por si no lo conocen los que han empezado a mirar mis vídeos hace poco él es mi hijo daniel que ya casi me alcanza cabroncito ok se ha crecido muchísimo pero bueno nos la pasamos siempre bien divertidos pero hace tiempo que no teníamos un tiempo solo él y yo entonces este salió de vacaciones y me dice papá cuando vamos a ir a viaje le prometí el siguiente viaje y este viaje este íbamos a ir a otro lado pero de repente pues las cargas no estaban tan bien entonces la mejor que nos salió era ir a la florida íbamos para miami entonces ojalá que compartamos un tiempo aunque sea un día que podamos estacionar el camión y nos vamos a la playa hola nos vamos a ir a ver a pura muchacha en bikini no si yo también me traje bikini también por sí bueno ok daniel contanos acá qué rollo yo sé que ya estás emocionado porque qué te trajiste tu nintendo switch tu ps4 por qué no te trajiste el playstation 4 por qué no te trae el 5 por qué no te trajiste el 5 tengo más juegos de ti y en el ps5 es un problema ok ok si es cierto verdad se calienta verdad ok bueno bueno daniel la verdad la verdad yo estoy más que seguro que vamos a pasar un buen tiempo vamos a pasar como unos 10 días o 12 días en carretera van a preguntar ustedes por qué porque bueno el plan es llegar a la florida vamos a descargar tenemos cuatro tiradas y nuestra carga se termina el siguiente jueves este pero el plan es cargar el jueves en la florida e ir para cualquier otro lado pennsylvania connecticut massachusetts para cualquier lado y luego de allá agarrar otra carga a lo mejor vamos a chicago o a lo mejor nos venimos directos a california el punto es que tenemos que estar acá antes del 4 de julio porque acá mi amigo tiene un concierto que no quiere perder se va a ir allá a un concierto y pues yo también quiero pasar el 4 de julio acá en casa así que señores nos despedimos por un momento acá porque ahorita vamos a empezar a manejar pero nos despedimos acá de mi amigo ok estamos en contacto ok más adelante seguimos grabando juntos ok espero divertirme con este amigo y espero pasarla muy bien bueno vamos a adelantarnos un poco a lo que vamos a hacer el día de hoy fíjense que le voy a contar algo quiero que chequeen acá un poco ok miren ustedes ok ahí dice no alarmas no fallas tenemos absolutamente nada le voy a contar algo cuando yo compré este camión el camión ya venía con una falla me daba aquí un check engine que ahora miren no tengo nada miren ustedes no tengo ninguna luz amarilla aquí de check engine entonces ese tiempo pues me tenía la luz ahí pero mientras no me molestaba yo no tenía ningún problema verdad así es que empezamos a bueno lo he manejado ya tengo casi 100 mil mía con el camión encima y no me había dado problemas pero les quiero contar algo hace exactamente el viaje anterior me empezó a dar problemas me encendió el check engine light y luego me empezó hay un hay una luz que te aparece y dice diray en 3 hours significa que hay que parar el camión en tres horas porque el camión necesita urgentemente atención verdad entonces yo me preocupé mucho pero seguí manejando entonces al final al final se continúe manejando y llegó el momento en el que el camión ya no se movía tuve que parar pare y ya no pude manejar el camión ya no tenía ni una hora no tenía nada me preocupé mucho porque eran como las dos de la madrugada en Kansas y me quedé pensando qué hago dios mío qué hago a esta hora quién le puedo llamar porque ya era muy de madrugada recuerden que yo siempre les he contado que tengo a mi amigo Lalo verdad pero no lo quería molestar a esa hora el asunto es que él es mecánico que es el que me chequea el camión y todo eso pero esta vez dije qué hago qué hago y me puse a mirar en google me puse a observar a ver qué podía hacer y todo y me encontré el vídeo de un muchacho en inglés en el que él estaba diciendo hey si te aparece esta luz te está diciendo un warning level one no te preocupes y él explicaba qué teníamos que hacer y lo explicó muy bien el muchacho en inglés vídeo que yo voy a hacer en español porque en español no hay ninguno entonces yo pienso que le podemos ayudar mucho a nuestros colegas verdad así que lo voy a lo voy a hacer lo que les quiero contar es que cuando yo miré ese vídeo él decía que había que desconectar un sensor el cual yo fui lo desconecté y decía él no te preocupes no tienes que alarmarte no tienes que pagar grúa no tienes que llamar a un road service no tienes que llevarlo al dealer puedes seguir caminando y hasta que llegues a tu destino ahí buscas tu mecánico miren sin exagerarles yo caminé como unas 5000 millas sin sin mentirles porque me se me arruinó en cáncer de cáncer yo fui ya aún con con el sistema malo me fui verdad lo desconecté el sensor y llegué hasta hasta chicago estuve en chicago luego me fui para pensilvania de pensilvania subí otra vez a chicago chicago bajé a nuevo méxico de nuevo méxico su vine a arizona de arizona vine a california llegué a casa fui a descargar regresé a casa fui a cargar y hasta el día de hoy es porque hasta ahora tuvo tiempo mi amigo lalo al cual le agradezco muchísimo entonces ya vino y me tempranito en la mañana me puso la computadora papá me dijo hey tienes este sensor malo hay que cambiarlo era un sensor que va en el turbo ok perfecto la lo me consiente mucho y me ayuda entonces la verdad gracias a dios el sensor salió como en 577 dólares más lo que me cobró la lo y el cual de verdad súper 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 me salió todo súper bien gaste exactamente 700 dólares en total se me hizo súper cómodo porque si yo hubiera parado en la carretera a buscar un dealer me hubiera salido carísimo solamente el llegar al dealer no me iban a atender luego que tenía que esperar luego que esto luego que el otro y luego me hubiera salido un ojo de la cara así es que lo de gracias a dios que tuve esa esa ayuda de ese vídeo de ese muchacho y espero hacer ese vídeo va a ser un vídeo corto que va a ser un vídeo como de un minuto pero yo le voy a pedir a ustedes que cuando yo lo comparta ustedes lo sigan compartiendo para que ese vídeo le ayude a muchas personas me entienden así que nada hasta acá vamos a dejar esto porque ya necesitamos empezar a manejar ya es bastante tarde vamos hacia miami y tenemos que estar allá la noche del lunes porque el día martes en la mañana entregamos así que vamos a tener tres días y lo que sobra del día viernes que ya es bastante tarde pero bueno yo sé que si la hacemos así es que señores ya estamos todo acomodado daniel está listo ok listos bueno danielito hace mi favor pasame una agua hijo no aquí tengo aquí tengo aquí tengo aquí tengo ya listo bueno señores no olviden darle like al vídeo y no olviden estar pendientes de los vídeos que vienen a continuación ok este vídeo un poco corto pero bien informativo bueno hasta luego señores se les quiere de gratis se les quiere de gratis no olviden suscribirse y darle like chao